en Productos Ledo. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. Un espacio para reflexionar, para conversar, para hablar de temas que, como siempre decimos, no necesariamente están en la agenda cotidiana, pero son los que nos parecen relevantes y atractivos de conversar. Les doy la bienvenida a mis amigos, compañeros, colegas. ¿Qué tal, Will y George Landman? Qué lindo tenerte hoy en el programa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, el agradecido soy yo. La verdad que un placer poder compartir este momento. Don Roberto Azareto, académico, escritor, político, sabio, ¿cómo estás, Roberto? Buenas tardes, un placer también estar aquí con ustedes, y con los que no están hoy. Y con los que no están hoy, ¿un placer que no estén o un placer...? No, 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 que estén. No sé si va a estar nuestro, nunca se sabe nuestro corresponsal en Estados Unidos. Bueno, nunca se sabe, nuestro corresponsal está muy ocupado, así que veamos, a lo mejor se conecta después. ¿Qué tal, Leo? Gracias a quien podemos salir en el programa. Y hoy vamos a hacer un programa lleno de música. Ustedes, amigos de la audiencia, recordarán que el año pasado, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de hacer un programa muy lindo con Leonardo Pastore, que vino con su guitarra y nos habló de su trayectoria, de sus canciones, nos cantó. Y hoy vamos a hacer algo parecido con Hernán Malagoli, un pianista y compositor argentino que tiene una trayectoria, un presente y un fotógrafo muy interesante, y a quien ya le doy la bienvenida y lo saludo antes de presentarlo formalmente. ¿Cómo estás, Hernán Malagoli? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy pero muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí un placer estar acá disfrutando con ustedes. Y bueno, nada, siempre para un artista es importante la posibilidad de tener un espacio, así que también eso se valora un montón. Gracias por eso. Así que vamos a que nos ilustres después con tu trayectoria y nos deleites con tu música. Esa es un poco la invitación para el programa de hoy. Así que, amigos de la audiencia, prepárense para un programa muy, muy lindo. Que antes de entrar en la música, anoche tuvimos... Sí, no, ahora íbamos a hacerlo, pero dale, dale, dale. No, no, una noche muy especial en el Club Francés, celebrando la liberación de París hace ya... 80 años, efectivamente, 80 años, que fue un hito en la recuperación de Europa del dominio nazi y que se debió a la acción también de los propios parisinos, que se revelaron al general de Gaulle, que insistió en avanzar sobre eso. El general de Clair tuvo que obedecer órdenes del comando aliado, porque algunos de los aliados pretendían hacer otro frente, pero para Francia, para la reunión de Francia, era esencial la recuperación de París, y lo logró, y a partir de ahí se derrumbó ya definitivamente el gobierno de Vichy, y pudo constituir de Gaulle como presidente provisional de la República Francesa, un gobierno que fue el que terminó la guerra. La guerra, unas semanas antes, hubo hecho importante, 15 de agosto, en el... se habla mucho de Normandía y se oscurece el avance que hubo sobre el Mediterráneo, en la Provenza desembargan 250.000 hombres para, en definitiva, hacer un movimiento de pinzas con lo que estaban en... habían atacado por Normandía en volver a las fuerzas germanas y impulsarlas del otro lado del RIM, y ya ahí participan 100.000 hombres del ejército francés, ese es el comienzo de la reconstitución del ejército francés que había colapsado en 1940, con la mala conducción de los militares de entonces, y a que los de Gaulle ya lo había advertido varios años antes en sus trabajos, que incluso inspiraron la doctrina alemana del uso de la guerra mecanizada, el uso de los blindados y la combinación de ataques de blindados y aviones. Y vamos a hacer un día un programa dedicado a eso, Roberto, porque fue muy interesante, pero déjame compartir con la audiencia el link que estamos haciendo, porque esto fue ayer en el Club Francés, donde Messier Roberto Azaretto, Azaret, es presidente del Club Francés, y ahí se desarrolló este evento que estuvo muy lindo, y tuvimos el placer de escuchar la música de Hernán Malagoli, Tocando el piano, y la extraordinaria voz de Andrea, que Willy y yo la conocen muy bien. Esto fue lo mejor del acto de aquí. Que nos deleitó con sus canciones de óperas y otras canciones. Y entonces nos pareció muy oportuno y muy interesante compartir con la audiencia esa experiencia musical y esa experiencia histórica. Pero ahora sí, déjenme contarles, Hernán, voy a ir desgranando tu trayectoria porque es muy amplia, y además te la quiero ir que la vayamos comentando. Pero Hernán Malagoli es un músico argentino. Estudió piano, composición y orquestación en el Conservatorio Alberto Ginastera, de Morón, de la ciudad de Morón, Buenos Aires, argentino, obviamente. Trabajó en la musicalización de diversas obras de teatro, documentales y cortometrajes. Dio clases de piano en la Fundación Música Esperanza, del pianista argentino Miguel Ángel Estrella. Actualmente ejerce dando clases particulares de piano y repertorio para cantantes. Y hay mucho más para contar, pero prefiero que lo vayamos desgranando con vos, Hernán. Sé que estuviste hace poco en Tokio, y esto abre nuevos caminos para el futuro. ¿Cómo empieza tu carrera musical? Bueno, la verdad que como suele empezar en el mundo artístico, que es jugando. O sea, buscando, descubriendo. En mi casa siempre hubo música. Mi papá es músico, cantor y guitarrero, aparte de ese relojero. Entonces, en una casa donde se respira música es más fácil. Y bueno, aparecieron instrumentos y la posibilidad de sumarme a uno. Y bueno, apareció un teclado y ahí me di cuenta que iba por ahí. No era tanto la guitarra, por más que toco guitarra, en ese momento lo que me sedujo fue el teclado. Porque ya había jugado con un tecladito chiquitito. También, de juguete. Por eso yo a los alumnos les digo, no pierdan la capacidad del juego. O sea, a veces cuando los ves que están como traumatizados, colegas mismos también. O sea, el término... En Estados Unidos, en Inglaterra, si se play the music. O sea, tocar la música, pero también es jugar. Así que no hay que perder ese concepto desde mi criterio. Así que bueno, así fueron los comienzos. Un día empecé a tocar, melodía sencilla, me ayudó a mi hermana. Y de golpe empecé a tocar acorde, a acompañar canciones. Y de golpe empecé en el conservatorio. Y después decidiste darle una forma y te pusiste a estudiar ya formalmente en el conversatorio. En el conservatorio, perdón. En el que me sale, ¿qué voy a hacer? Viste, lo tengo muy incorporado, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, estamos disfrutando de un conversatorio hablando del conservatorio. Sí, realmente el conservatorio fue como la clave que sirvió para armar toda la parte, bien desde la estructura del lenguaje musical, desde la escritura, desde poder haber estudiado un montón de compositores de la historia de la música clásica. Que quizá eso desde un formato, va a la redundancia informal, no me hubiese llegado. Pero a la vez nunca perdí el plano autodidacta. Entonces siempre como que llevé al mismo tiempo las dos facetas de quién soy hoy en día. Hoy en día me pongo en una partitura y toco, o si alguien se puso a guitarrear o hacer algo, yo me pongo a acompañarlo, orejeando un poco, como se suele decir. Y bueno, los dos caminos, en mi caso, conducen a Roma. Entonces me siento como en el sentido tranquilo de ese enfoque. Y si no me equivoco, a ver, corregime si yo, por lo que estuvimos conversando, lo que he escuchado y leído tuyo, vos tenés como ya los tres roles, ¿no es cierto? El de acompañante, acompañás como hiciste allá anoche, permitiendo que Andrea nos deleitara con su voz y sus canciones. Pero también sos compositor y hoy vamos a compartir con la audiencia, también estás cantando. Es un proceso que fue evolutivo o simultáneo. Yo en realidad canté desde siempre. Pasa que el tema es cuando la vara está tan alta. Recién la nombraste, Andrea. O sea, es difícil en Tierra de Gigantes ponerse a cantar, pero también me di cuenta que uno como cantautor tiene un lugarcito privilegiado, como diciendo, nadie va a tener la versión comparativa de la canción que estás haciendo porque es tuya. Entonces, en ese enfoque ahí empecé de a poquito a tomar coraje y empezar a exponer en estos últimos años canciones que yo había hecho y grabando. Así que bueno, ahora tengo hasta como esa idea de grabar un primer disco solista con canciones propias para que seguir con ese desarrollo de ese enfoque, de ese concepto de entender que soy yo y el que le guste, que le guste, y de que no, no, uno hace algo artístico y trata de hacerlo lo mejor posible. Y después vamos a compartir con la audiencia una de tus canciones. Pero si te parece, primero vamos por ese recorrido tan amplio que hiciste con Leonardo Pastore. Déjame recordar que con la audiencia que tuvimos el privilegio, no sé si lo dije al principio, ya estoy, que hicimos un programa con Leonardo Pastore el año pasado, si no me equivoco, y él vino con la guitarra y tocó acá unas canciones, estuvo muy lindo y un poco le dio eso hoy también. No está el piano, pero podemos escuchar las cosas que has interpretado o que has ayudado a interpretar. Y entiendo que es muy importante lo que hiciste con Leonardo Pastore, sobre todo en esta última etapa que estuvieron en Tokio haciendo unos recitales. Perdón, Tokio fue una parte de la gira. Estuvieron en España, en Francia, en Estados Unidos y en Japón, en muchísimas ciudades. Y a esto es un proceso evolutivo porque antes, en los últimos años, habían estado primero haciendo giras acá dentro de la Argentina, Tandil, La Pampa, Neuquén, Córdoba, Río Negro. Después viajaron a Ecuador para un homenaje a Mercedes Sosa, compartiendo escenario con Lidón Gieco, Víctor Heredia y Piero. Y así evolutivamente llegaron a esta etapa europea y Tokio. Contanos un poco de esa experiencia, Hernán. Bueno, la verdad que dentro de todo, la otra vez lo comentaba, que todo lo anterior era de, entre comillas, soñado. Esto ni siquiera estaba en los planes, la gira Japón. Haber hecho 11 conciertos en 8 ciudades, más de lo que uno pensaba. Y se empezó a cristalizar a fin del año pasado. Y bueno, cuando te das cuenta que va a pasar, te va entusiasmando porque nosotros, con lo que hacemos con Leo, siempre llevamos nuestra música. Y me parece que también esa carta de presentación te hace un poco más sentir que, bueno, que vale más todo ese. Más allá de la fascinación y la alegría de viajar, uno sabe que es un esfuerzo y un compromiso. Fueron en 20, 20 y pico de días, 11 conciertos. Y el formato fue ese. En Fukuoka fue la base, desplayándome un poquitito, en sí decir lo que fue la gira de Japón. Fukuoka fue la base porque ahí se hacía el festival de tango que se llama Sakura, que va gente de todo Asia. Es un festival gigante. Bailan muy bien los japoneses, como ya nos han acostumbrado a hacer todas las cosas muy bien. Y bueno, la verdad que fue una sorpresa gigante. Después ya sabíamos que se venían todos los conciertos. Era una ciudad, un concierto. Y al día siguiente, con la misma rutina. Así que bueno, el Tren Bala ya resuelve casi todo. Así que nos subíamos a ese tren, ya teníamos todo cronometrado. Y el de Tokio fue doble jornada, doble concierto en el Blue Note de Tokio, que es un lugar emblemático. Así que bueno, para nosotros... ¿Y cómo se dirán muchachos en japonés? No me imagino. Qué buena pregunta. Pero vamos a escucharlo en castellano, ¿te parece? Vamos a escuchar esta canción de Leo Pastore con el acompañamiento musical de nuestro invitado Hernán Malagoli y después le preguntamos la traducción al japonés. ¿Te parece? Ahí. Me parece perfecto. En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazos que la volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego desde el cielo no podemos ver, con don Diego y con la cota alentándolo no podemos ver, con don Diego y con la cota alentándolo no podemos ver, con don Diego y con la cota alentándolo a niones y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez. Muchachos, qué maravilla, qué difícil imaginar cantar ver que estén cantando esto en Tokio, ¿no es cierto? Pero seguimos acá con nuestro invitado, Bernard Malagoli. ¿Cómo fue la repercusión del público ante estas interpretaciones? Muy bien, muy buena, muy serviciales, muy culturales, se nota que saben mucho. Les comento que hice la tarea, ya que tengo el traductor que llevé allá. Es muchacho, en japonés, es Otokonoko Tachi. Otokonoko Tachi. Otokonoko, bueno. Dame tiempo y la voy a aprender. Me llegué a aprender que Leo me miraba atorcido, como diciendo, sí, me había llegado a aprender 10 palabras, hoy en día me debo acordar 4 o 5, pero bueno, para nosotros el intercambio cultural, para que se den una idea, el primer concierto que dimos, estábamos en Fukuoka, pero nos fuimos, habrá sido media hora de autopista, a una ciudad que se llama Tosu, creo que el lugar más grande se llama Saga, y el primer concierto que dimos, y fue el único que lo dimos en ese formato, lo dimos descalzos. O sea, esto del intercambio cultural, que nos dijeron, bueno, acá se entra a esta casa de música, era como una cabaña grande que tenían aparte de la casa, y ahí estaba un salón donde la gente se sentaba, y nosotros dimos en conciertos descalzos. O sea, esto tiene que ver con el intercambio, y bueno, la gente es muy agradecida, por suerte en cada concierto podemos tener a alguien que nos solucie un poco, así que bueno, eso también dio un poco el resultado más fluido. Pero muy lindo, muy lindo. Y Willy, vos nos estabas contando, ¿cómo llegan ellos a ambos? Ellos, tanto Malagoli como Pastore, tienen un amigo admirador que se llama León Gieco. Me suena. No suena. Y fue León Gieco quien tiene un amigo en Japón, que estaba con la organización de este festival de tango, y así les llega la invitación. Y vos me decías que para ellos, nuestro invitado también que estuvo acá, Leo Pastore, es una voz. Sí, lo ha dicho públicamente. León Gieco. León Gieco en ocasión de un concierto en el ND Ateneo, que después de Gardena y Mercedes Sosa, la mejor voz argentina era la de Leonardo Pastore. Y me parece una opinión más que respetable. Pero lo concreto es que llegan así a Japón, no sé cómo es el nombre del amigo de... Santiago Herrera. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Después le hacemos llegar a la nota. Un argentino instalado allá hace... Y después... No, y de paso también a Leo Pastore, que hicimos un programa tan lindo, le mandamos un gran saludo, y a lo mejor un día podemos hacer un programa con los dos. Sí. Con los dos. En el Club Francés, mirá, ya salió todo. Sí, vamos a armar. Lo hacemos en el Club Francés, lo grabamos ahí... En Jai de la Casa también. Así que por eso. Pero de todas maneras, a mí lo que me gustaría rescatar es que más allá de haber tocado en Medellín, de haber tocado Gardel Sinfónico en Medellín, el año pasado fue, ¿no? De haber tocado en Lima, en el mismo teatro donde el General San Martín tuvo un evento importante, ¿no? Que ahora podés contarlo. Sí, se escuchó el himno nacional de Perú por primera vez con la presencia de San Martín. Que es algo increíble porque uno no tiene noción de que hay un teatro en pie en Latinoamérica de 400 años de antigüedad. Que esas son las cosas que pasan en las profundidades de nuestra América querida. Pero lo importante también es el poder que tiene el conocimiento. Uno vuelve asombrado de estos tesoros que hay. 400 años de antigüedad, un teatro que está perfecto, es el teatro segura. Así que, bueno, nosotros tenemos el placer de hacer un concierto ahí gardeliano, pero también Juan Carlos Payarós, amigo nuestro del Ofebre, donó el calco del sable de San Martín para Perú, que ellos no tenían un calco del sable. Así que fue toda una jornada muy emotiva y, bueno, nos volvimos ese año, aparte de haber participado del Festival Internacional de Tango de Medellín, que se hace el festival donde fue, al lado de la pista donde fue el accidente de Gardel. Y se hizo el 24 de junio. Así que, bueno, Mejor Imposible de esa gira también fue muy emotiva. ¿Querés que escuchemos algo de Carlos Gardel? No de Carlos Gardel, pero que cantó Leo Pastore mientras seguimos conversando, ¿te parece? Que viva Gardel y que viva Lepera también. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa aquel coraje de querer. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Y yo no vivo sin ello, Virgencica del Pirá. Virgencica del Pirá. Que al mundo nada le importa. Virgencica del Pirá. No habrá más penas. Venirán de vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué ganas! El público entusiasmadísimo escuchando este popurrí de canciones de Gardel interpretadas por Leo Pastore. y si no me equivoco, esto era con una orquesta, ¿no es cierto? Exacto. Que vos estabas dirigiendo. Exacto, sí. Es una orquesta de músicos ya amigos del Perú. Esto se hizo en el 2022, pero lo interesante de esto es que el año pasado, el 24 de junio, se publicó como un disco en vivo porque tuvimos la suerte de que se grabó todo de consola cada vez por separado, así que se pudo mezclar acá en Buenos Aires y el 24 de junio del año pasado se presentó en vivo y el concierto se pasó en la TV pública, está en YouTube para ver completo, si lo quieren ver. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, son esas cosas que la verdad que se atesoran. Los años han pasado rápido, pero, bueno, viendo un poquito para atrás se han logrado cosas muy importantes y que, bueno, que reflejan el patrimonio histórico que tiene el legado de Gardel y que nosotros lo que hacemos nada más que es ese, es mantenerlo ahí vivo y justamente con el concierto que hacemos Gardel original que lo que se hizo el trabajo fue transcribir los arreglos originales, que me imagino que Leo algo habrá contado, pero, bueno, es un poco esto que es importante tener en noción de lo que tenemos nosotros, de lo que hizo Gardel en toda su trayectoria, tanto en Europa como en Estados Unidos en su última etapa que abrió la puerta de la música argentina al mundo y eso fue un legado importante que hoy en día hay que seguir sosteniéndolo, así que, bueno, ese es nuestro enfoque también. Está bien. Y contame un poco. Y ahora, o sea que tenemos, vamos por partes, tenemos escuchado como músico, tenemos ahora escuchado también como director de orquesta, se acerca el momento de escucharte como cantante, después evaluaremos las tres. Este es otro, imaginen que soy otro ser humano. Aparte, no sé que de un par de opciones que pueden haber dando vuelta que es lo que van a pasar, así que cualquier cosa después se aclaró y bueno. Lo dejo para el final a tu canción, porque ahí tengo, pero contanos un poco también, hablamos de Tokio porque es impactante, pero después está esta gira europea que hicieron, ¿cómo les fue ahí? No, sí, también, importantísimo, te sigue sorprendiendo esto de viajar, está de gira, de los lugares que vas conociendo, de la gente que te vas cruzando, fueron también unos cuantos conciertos, no me acuerdo ahora cuántos, pero solo en Cataluña ya fueron un montón. ¿Solo en dónde? Perdón, en Cataluña. Toda la zona de Barcelona, Tarragona, después Rubí, varios lugares que a veces nosotros de acá ni siquiera sabemos que están en el mapa y bueno, esto es lo que tiene lindo las giras que se van al PENS, un lugar, fue el último concierto que hicimos en la gira, también pertenece a Cataluña, en la zona de montaña, un pueblito de 300 habitantes y el teatro era para 300 personas. Estaban todos el pueblo, estaban todos. Y los de cerquita, del pueblo de amigos vecinos, qué sé yo. Y bueno, después lo que fue el concierto de Francia y en Inglaterra, también, en Toulouse, haber hecho un concierto gardeliano en un restaurante de una pareja argentina-francesa y bueno, entonces, eso también fue muy lindo, después pudimos recorrer un poco los lugares históricos. No nos vamos a meter en la interna si era francés o si era uruguayo o gardel, pero ahí en Toulouse está su lugar de nacimiento, donde vivió todo eso, o sea, está ahí el cuadrito, el marquito, así que uno tome la consideración que quiera. Pero lo importante fue que vivenciamos todo eso y el concierto de Inglaterra, por ejemplo, el de Manchester, que fue en una iglesia hermosísima, con una acústica espectacular porque tenía mucha madera, aparte de todo lo que es la estructura, un piano de cola increíble, así que ese concierto también, y eso fue medio azaroso porque no estaba programado que yo toque en Manchester, iba a tocar Helen, una pianista inglesa amiga, que había organizado y bueno, por problemas personales con la hija no pudo, cuestión de salud, entonces yo la reemplacé, así que bueno, eso también es estar preparado para el mundo de la música. Pobre, a lo mejor se quedó llorando en el espejo. No, sí, no, como por suerte está todo bien porque la verdad que yo le salvé las papas, como decimos acá, y ella divina, agradecida y bueno, fue algo que justo la nena estaba en un tema respiratorio, entonces tuve que pasar la noche internada y fue solamente un susto que entre todos estamos preocupados, pero bueno, no pasó más llores y bueno, no es lo importante. Y escuchamos este tema, esta canción llorando en el espejo y seguimos conversando con Arnali. Te siento respirar lejos de tu lugar hoy tuve un sueño con vos que locos éramos los dos en los buenos tiempos vos deseaba salir de tu eterno jardín yo de mi tonto fulgor cuando encontrarnos será el fin y la vida el motor la línea blanca se terminó no hay señales en tus ojos y estoy llorando en el espejo y lo puedo ver a un hábil jugador trascendente al actor en busca de aquel papel que justifique con la acción toda fantasía que toque el saxofón mientras su inspiración baila su forma de ser que desintegra como un blues esta oscura prisión con lawsuit sino que desintegra esa causa que desintegra las bueno Música Y acá sorprendidos a mis compañeros, seguramente también sorprendidos Las amigas y los amigos de la audiencia que apareció Charlie García introspectivamente Pero nuestro invitado Hernán nos va a explicar, ¿no es cierto? Sí, Charlie es un referente, Charlie es de los grandes culpables que hacen que yo sea pianista Entonces ha crecido toda la vida Después sigue creciendo el mundo de los pianistas Pero uno de pibe busca algo que le llegue así enseguida Y por suerte estaba ahí Charlie en el camino Quizá también ha ayudado en mi casa mi viejo comprando un disquito para que escuche Le mando un saludo, está escuchando el programa Armando Malagoli Y después ya empezaba a sonar en la radio, la famosa radio Omega Que estaba apareciendo en esa época cuando era un pibe Y eso también afianzó un poquito más el tema del rock nacional Es importante, es importante defender el rock nacional Que lo que yo digo se encuentra un poco de folclore, de tango De cualquier región de la ciudad de Buenos Aires La tenés ahí, en el rock nacional Y hoy en día sigue pasando, no tanto como en esa época Entonces bueno, tenemos la suerte de tener grandes referentes En la música con un nivel importantísimo Y sirvió para que gente como yo Paremos la oreja y hagamos algo con eso Y lo transformemos Y eso fue un pequeño homenaje Creo que fue el año pasado cuando Charlie cumplía años Grabé un par de temas Así que eso también está en YouTube si lo quieren ver Fue de un tirón, eh Así que Así que ahí O sea que ahí ya empezamos a escuchar tu voz Hernán, me parece Ahí apareció mi voz Ahí apareció tu voz Ahí apareció tu voz Sí Sí Bueno, ahí cantando rock nacional Fue la primera forma también de De empezar a abrirme Eso, como intérprete A veces Yo también lo hablo con los alumnos o colegas Toca muy bien el piano El caso del alumno del piano Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cantala No, pero no sé cantar Cantá Con qué afines vamos a estar bien Después vamos resolviendo Cómo arreglamos algún detalle Algún pequeño vicio que pueda haber Y si no quedará como tu identidad Pero lo importante es hacer Lo importante es estar en movimiento Y tener la convicción de hacer cosas Y bueno Yo como cantante Yo sé que no me luzco Pero tengo una pequeña identidad Y me parece que está bien Y va por ahí Tuviste una trayectoria ya de hace muchos años Primero en la Argentina Como comentamos Después en la región Ecuador Medellín Perú Después saltaste A Europa A Japón ¿Cuál es la hoja de ruta en el futuro? Hernán ¿Cuáles son los proyectos? Claro, sí Proyectos hay Siempre hay unos cuantos Ese es el motorcito De cada día Por lo pronto Tenemos ahora Este año Unos conciertos Con Con Leo Que nos movilizan bastante Porque se va a hacer un concierto En el CSK Ahora el 28 de septiembre Bueno, que es la hora Que tengo de nombre Pero del concierto Gardeliano Un poco lo que estuvimos Escuchando En noviembre Estaremos compartiendo Con nuestra querida Andrea Yor Un concierto En el segundo lado Del Teatro Colón Un evento ahí Privado Pero un concierto Importantísimo Para nosotros también Y en diciembre En el Teatro Auditorium De Mar de Plata 15 de diciembre Así que Lo que queda este año Con eso Ya es bastante Pero a la vez Estamos con los proyectos De grabar Y de seguir sumando Lo que es el mundo discográfico Que siempre Es el que cuesta ¿Viste? Y ya levantó la mano Wiri Porque Vas a estar en el Colón Con su mujer Andrea En un Claro En un En un concierto privado Que vamos a tratar de colar No me parece De alguna manera De alguna manera Aunque sea por el techo Vamos a tratar Intentarlo vamos a hacer Van a estar invitados Es el cierre De año De Usina de Justicia La institución Que dirige Diana Coenagrest Muy meritoria Muy prestigiosa Y bueno La invitaron a Andrea Para Que también va a venir Leonardo Pastore Y por supuesto El maestro No, yo quería rescatar Algo del maestro Malagoli Porque nosotros Estamos hablando De rock and roll Estamos hablando De tango Y yo rescato La versatilidad Que tiene Como gran Como gran músico Que es Porque yo lo he visto Dirigir Una orquesta De gitanos Haciendo flamenco En el teatro Astral Me parece No era en un bar Entre amigos No en la plaza Y un espectáculo Fantástico Y lo he escuchado Tocando folclore Y me ha conmovido Profundamente Ayer empezó Tocando Música Lírica Clásica Sí Unas áreas De Reinaldo Hahn De Massenet Para después Impresionarnos Con un solo instrumental De música De películas Francesas Y terminar cantando Cantando Tocando Música popular Francesa Con lo cual No hay límite Para Para el talento Esa versatilidad Ese talento ¿No? Don Roberto Así es Yo lo que quiero decir Es que En un país Donde Siempre tenemos Malas noticias La cultura Es un signo Distintivo De la Argentina Y sobre todo De Buenos Aires Y Lo que podría Cuando digo Buenos Aires No digo estrictamente La ciudad ¿No? Lo que es Buenos Aires La vieja provincia De Buenos Aires Y lo amplio Hacia Rosario Esto también Que Que tiene la misma Indiosincrasia Y cultura Que nos distingue En el mundo Porque Nosotros Junto con Londres Y Nueva York Compartimos el privilegio De ser los tres centros Teatrales Más importantes Del mundo Los tres centros Más ciscales Hemos perdido Algunas cosas Hemos perdido La industria editorial Por ejemplo Que era muy importante Tenemos dificultades Con el cine Y vemos Y algunos Desgraciadamente No entienden Con una mentalidad Muy de corto plazo Lo que aporta Yo me acuerdo Un palurdo De esos que abundan A veces En algunos pequeños pueblos Me decía ¿Y qué produce Buenos Aires? Y yo Le dije Así Me salió del alma ¿Sabe qué produce? Tango No me jodas Le digo No sabe una cosa El tango Produce más divisas A la Argentina Que el producto bruto De esta provincia No voy a hacer el nombre De qué provincia me refiero Efectivamente Porque esta gente Sale de derechos De autor Viaja Cobra honorarios Y eso genera Unos ingresos fenomenales Y a su vez Está lo que yo llamo En las relaciones exteriores El poder blando Que es el pesticio De un país No sé si tenemos Un minuto Les voy a contar Una anécdota De esa De mesa de café De hace 42 43 años Un par de amigos Que hablaban De la decadencia De Estados Unidos Y que la Unión Soviética A 12 años Lo iba a superar Porque no sé Sabían que el pacto De Varsovia Tenía 4 veces Más tan Que el Plaután No sé qué tontería Decían Yo les dije Simplemente esto Cuando va alguien A Moscú Con un cassette De música De jazz De rock Y demás Todos los mocovitas Se desesperan Por eso Y va con el gin Y se esperan Por comprarle el gin Algunos vieron Alguien que se desesperen Por comprar música rusa Ropa rusa Y demás Ya ganó Estados Unidos Porque ganó la batalla cultural Lo que fue Roma No fueron solamente las legiones Fue el idioma La cultura Eso fue Por supuesto Y eso es el valor Que tiene la Argentina Que tal vez no dé esperanza Para que podamos En otras áreas Hacer lo mismo Que hacen todos Estos forzados Elaborados de cultura Que nos deben Enorgulle Y queremos apoyar Maravilloso Como siempre La reflexión de Roberto Y el caso Que estamos hablando ¿No es cierto? Que claramente Hernán Leo Que han hecho Estas giras Tocando nuestra música ¿No? Bueno Los conciertos de Perú Los El de Medellín El año pasado Fue espectacular El anterior También habíamos hecho Un concierto de Medellín Pero de música argentina En general Pero los tres de Perú Fueron tres teatros Importantes Tres escenarios distintos Tres años consecutivos Y los tres A salas llenas Teatros muy grandes Viendo gente Un espectáculo Sobre Gardel Con dos artistas argentinos Todos músicos Después de Perú Algunos de Venezuela Y eso Y el tema También que tiene Que es muy interesante Que conviven Las distintas generaciones Que eso Con Miguel Hay interés también Por la juventud Perdóname O sea que También hay gente joven Que se interesa En estas En estas Performances Totalmente Mirá Justo hace unos días Hablé con Con una chica Que sacó fotos En este último concierto En Perú Y nos preguntaba Que había visto Que hicimos la gira De Japón Y de Europa Si íbamos a ir este año Y decíamos Ah Nos encantó el concierto Y esto Y que O sea Esto tiene que ver Con lo que uno También presenta Como lo que es la cultura O sea Cuando Me acuerdo Hace unos años Cuando salió La película De Rhapsody Bohemia De Freddie Mercury Salió al mismo tiempo Creo que la serie De Luis Miguel Los alumnos Empezaban a venir Con ese tipo De repertorio Entonces Si vos Imagínate Que sea eso Le sacás Y ponés en Netflix O en algo La serie Que se ha hablado Alguna vez De Gardel O sea De estos referentes Eso es importante Es un poder Entonces Ese es el capital Y lo que se ve Que es más notorio Afuera Es lo que siempre Uno habla acá Acá no es que No hay jóvenes Tangueros Hay muchos jóvenes Tangueros Yo creo que hoy Los jóvenes Tangueros Forman lo que Antes se llamaba El under Acá mismo En el oeste Yo soy castelar Y hay Todos los domingos En un lugar De castelar acá Es tango Todos los domingos Tango Gente de 30 30 y pico años 40 Haciendo tango No es una milonga Es distinto Se sientan A tocar música Entonces Es interesante Hay cosas Que están dando vuelta Y bueno Hay que dar un poco De eso De que esto Darle De que Que suceda De que si uno Lo genera Lo produce Lo pone En un escenario En un teatro Esto es más factible De que alguien pueda Por lo menos Para ir a acompañar A su papá Al teatro Y decirle Te acompaño viejo Vamos a ver Y después Por ahí me termina Gustando el espectáculo Hernán Esto de curioso Blue Note En Nueva York Es el templo Del jazz Es uno de los Centros más importantes Del mundo Donde han tocado Los mejores músicos Del mundo Ustedes estuvieron Ahora en la inauguración De Blue Note En Tokio ¿Qué repertorio tocaron? ¿Cómo era el público? ¿Cómo era el lugar? ¿Qué piano tenías? Todo Te estoy preguntando Todo era una fiesta Hasta el tema Hasta el detalle acústico Cómo habían microfoneado Esas cosas Que uno Más estando metido En la música Y aprendiendo bastante De lo técnico Todo excelente El Blue Note Sí Un Yamaha Imaginémonos Que las marcas más comunes Son las japonesas Que son Excelentísimas Y Era Es Tipo Como uno se imagina Un lugar de jazz Que ha visto Muchas películas Norteamericanas Pero un gigante Un lugar muy grande Así que lleno De mesitas Con su estética Hicimos dos fechas seguidas Con un repertorio De música 100% argentino O sea Cancionero popular Argentino De ser tango Folclore Algún tema De rock nacional Algo de Alberto Cortés O sea Cosas que tampoco Bien sabés Dónde encasillarlas Pero por ejemplo Un día Un cantante japonés Que no solamente Cantaba tango Sino que se puso A cantar Oración del Remanso El tema de Pandermole Justo que hablaste De Rosario Roberto Ahí te muestra Los japoneses Que eso también Uno lo descubre Viajando El peso Que tiene La cultura Argentina Estas cosas De que Vos vas A Colombia Perú Ecuador Conocen Pero una cantidad De artistas Pero gigantesca Argentina De todas las épocas Actuales Y de antes Y bueno Así que haber disfrutado Eso en el Blue Note Compartiendo Con Casuma Casma Creo que se pronuncia Así que yo tuve El placer De acompañarlo A Casuma En el piano Haciendo la oración Del Remanso Que era Prounciando muy bien O sea Bueno Lo de Blue Note Fue impactante Y después la gira También siguió En varios clubes De jazz Pero que interesante Porque ibas a los clubes De jazz Pero tocaban Música argentina Bueno Pero hoy existe Un concepto Dentro de los Términos musicales Que se llama World Music Y que tiene que ver Con eso Con que vos Desde tu enfoque Todo lo que es de afuera Es World Music Entonces para el japonés Obviamente el tango Está en ese Título Y suele suceder Que los clubes De jazz Tienen esa apertura A distintos Géneros musicales Y bueno Lo bueno fue que Que tocamos en lugares Con Con mucha historia Así como el Blue Note Ahora la va El Blue Note de Tokio La va a cosechar Por todos los que van a ir Tocando Nosotros tener De decir Bueno Tenemos el privilegio De ser uno de los primeros Pero bueno Por ejemplo Tocamos en una ciudad Que se llama Yamaguchi También un club de jazz Y era la primera vez Que iban argentinos A hacer música En Yamaguchi O sea Ese tipo de cosas Que Algunas son ciudades Importantes Y otras Son ciudades Que No están En el Foco De que alguien Argentino Fue a hacer turismo O como nos contaba Santiago De Japón No todos los argentinos Llegan a hacer una gira En Japón Es muy difícil Y Hernán Entonces Tenemos cuenta De lo importante También que fue Estoy Tentado De desafiarte Hernán Y no No voy a poder Evitar la tentación Porque quiero hablar De De Zorrito De Dunamar Que Que es La canción Que Que la compusiste Y la cantás ¿No es cierto? Es así Es así Que puedo aclarar Que tiene ya Unos cuantos añitos Que ahora Como voy a grabar Un disco Completo Solista Lo voy a Regrabar Lo voy a hacer Una versión actualizada Porque ya te hemos Sí Hemos hablado De tu rol Como acompañante Como director Has cantado Has cantado Como intérprete De otras De otros artistas Y nos gustaría Tener la oportunidad De escucharte Tocando el piano Y cantando Algunas de tus canciones Que podría ser esta Si querés Zorrito de Zorrito ¿Te animás? ¿Te animás? ¿O es mucho pedir? Y la pasamos La tenemos La tenemos La grabación Si no Pero si te animás ¿Grabación o prendo el piano? La verdad que no No me imagino Este momento Como quieran Y si prendés el piano Le damos un toque Si desafinás Nosotros te ayudamos No te preocupes Y si tenés Tenés preocupación Por desafinar Podés tocar El popurrí de anoche Que fue una maravilla De música De películas Francesas Bueno Espero Por más que sea una canción mía Espero acordarme la letra Porque no la tengo acá a mano Pero El momento lo amerita Y Y bueno Lo lindo es eso Que van a Para los que están ahí Del otro lado Escuchar algo nuevo Como ya tiene algunos añitos Siempre es uno Estimados amigos y amigas Vamos a escuchar En vivo y en directo Hernán Malagoli Zorritos de dunamá Que cantan mirar el mar Y anda esquivando turistas Para poder contemplar A toda la inmensidad Que emerge en su soledad Al borde del bosquecito Entre piñas y algo más Y llegando al atardecer Se acerca para robar Migajas que descuidó En el camping de dunamá En el camping de dunamá Un hombre cuya intención Era poder contemplar Un firmamento de estrellas Y al zorrito de dunamá Zorrito de dunamá Que intenta llegar al mar Y anda esquivando autopistas De arena sin asfaltar Curioso por conocer Canciones que hablen de él Se acerca para que lo vea Solo quien lo debe ver Y llegando al amanecer Se acuesta para pensar Que va a tener que esperar Para volver a robar A un hombre cuya intención Será poder contemplar Un firmamento de estrellas Y al zorrito de dunamá Muy bien Aplausos Muy bien Muy bien Salió ¿Cómo surgió Zorrito de dunamá Hernán? Estaba sano Estoy real Estaba ahí En dunamá Pegado a Claromecó Creo que Sí, ahí Es una zona hermosa Del mar argentino Que como explico Para los de acá De Buenos Aires La parte de abajo De la panza Del mapa De Buenos Aires Donde uno tiene Esos lugares Como Monte Hermoso Que también andú Y que ves el amanecer Y el atardecer Sobre el mar O sea Es magia pura Y bueno Entonces En esa zona En Claromecó Hay un arroyito Que da el mar Y del otro lado Es dunamá Y esa es la parte Más chiquita Pero es un camping Que es un bosque Entonces estaba ahí De vacaciones Con una pareja anterior Y bueno La vida te sorprende Con un zorrito Que aparece en el atardecer El camino Para ir al mar Era un caminito Ahí de Dentro del bosque Y entonces Se lo veía Hacia el zorrito Y bueno Llegó un momento De inspiración Y bueno Habla entre comillas Una pequeña denuncia De la problemática De un zorrito Que también lo tiene La gente Porque en esa zona Se meten con las camionetas A la playa Entonces Tiene también Una pequeña crítica Y después También tiene algo Muy lindo Que para mí Fue asombroso Tanto como ese Pequeño zorrito Desde lo picaresco Las estrellas Las constelaciones O sea El firmamento Realmente es firmamento Estás mirando arriba Y parece un efecto De Photoshop Así que bueno Un lugar donde uno Se vuelve enamorado Y si le sumas Una canción Creo que más lindo Es todavía Así que va por ahí Y se nos acaba Se nos va acabando El tiempo Hernán Pero Este es En tus proyectos Está Un álbum Con Canciones Más canciones Tuyas propias Si no me equivoco Exacto Si Por lo menos En este primer disco Que haría Solista Yo vengo ya Grabando unos cuantos discos Siempre Acompañado Por lo general En binomio con Leo A veces como los primeros En la producción Del disco Del disco de Leo Y también con otros artistas Como Jacaré Manso Con Sari Cusien O sea He grabado varios discos De distintos enfoques De géneros Pero bueno Como que uno se da cuenta Que Que pasan muchos años Y uno Sigue postergando Otras cosas Que son Ideas Están ahí Están en un lugar Que cuando lo vas a hacer No sos tan feliz Entonces Bueno Me parece que Va un poco por ahí Esto de cristalizar Hacer un disco independiente Que hoy en día También tenemos La tecnología a favor Que Lo grabas en tu home studio O te vas a otro estudio O si hay un invitado Lo puede grabar Hasta de su casa O viene Y después lo grabas Y lo subís a Spotify Si que lo hace físico O sea Hay un montón de alternativas Entonces Hay que aprovechar Lo bueno de esta era Y darle para adelante Y nos quedamos con ganas De pensar Que a lo mejor Podamos disfrutar De dos cosas Del instrumento Que tocaste ayer Que hoy no lo hemos tenido tiempo Que lo podamos compartir Con la audiencia Y algunos de estos temas Que van a formar parte De tu repertorio Bueno Les prometimos Hacer un programa musical Y creo que cumplimos Así es Lo hemos disfrutado muchísimo García Lagule cumple Bien Creo que Así es No sé quién significa Sí Dejalo ahí Dejalo ahí Porque no Me asusta ese concepto Pero bueno Cumplimos Bueno Hernán Malagoli Pianista Músico Cantante Muchas gracias Por estar hoy Con nosotros Y esperamos Estar de vuelta En otra oportunidad Ojalá Muchas gracias Por el espacio Por la calidez Porque fue una charla Ahí Entre amigos Así que La verdad que se disfruta Y bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta pronto Hasta pronto Y nos despedimos Amigos de la audiencia Escuchando Un vestido y un amor Una canción Que también Formó parte De este repertorio Que Hernán Malagoli Y Leo Pastori Hicieron en su gira Y Muchas gracias Por estar con nosotros Y hasta la próxima semana Espero que la hayan disfrutado Tanto como nosotros Te vi Juntabas Margaritas Del mantel Ya sé que te traté Bastante mal No sé si eras un ángel O un rubí Simplemente Te vi Simplemente Te vi Saliste entre la gente A saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala La llave de mandala Se quebró Yo simplemente Te vi Todo lo que diga Está De más Las luces Siempre encienden En el alma Y cuando me pierdo La ciudad Vos ya sabes Comprende Es solo un rato Nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi Te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente Te vi Te vi Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé Ya sé No te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente Te vi Sin cultura No hay país Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura Multiled Líder en fabricación de productos con tecnología LED Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares Multiled Innovación, calidad y servicio en productos LED Amigos del Bellas Artes celebran...